Música Te cuento por qué me pasa esto No es por linda, no es por famosa Es por esto Esto es lo que necesito Claro, ¿qué lo tiene? Mi Miffy Y el ET Eso es Me lo llevo Esto era lo que yo quería Mi Mío Miffy Lo voy a probar Jime, ¿me puedo conectar a tu internet? Aquí se viene la primera Por favor, pásamela, por favor No hay problema, aquí te paso mi clave Y ahora sí, ya estás conectada Tu clave, por favor El segundo Ok, vamos papacito, ahorita se la pongo la clave Y ya, estás conectado Ya sé lo que quieren, ya sé lo que quieren Ya les voy a pasar mi contraseña Pero es rápido, ¿no? ¿Qué? Es LTE, querido Lo máximo Dime tú que vayas, por favor Quédate, dime, dime, dime Dime rápido, ¿no? Dime rápido, dime Pero no fregues a tus amigos Pedí el tuyo Adiós Todo